Buenas tardes amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una edición más del mejor programa de la televisión de los domingos en la tierra de Silonen. Gracias por su sintonía. Como siempre les hago la invitación a que usted sea parte de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook y Youtube como Universidad Nacional Agraria, también estamos en Twitter y en Instagram, nos encuentran como Una.Nicaragua, así iniciamos 30 minutos en la tierra de Silonen. La Alianza Mundial por los Suelos Capítulo Nicaragua viene realizando una serie de acciones a favor de este recurso que permite garantizar la alimentación a nivel mundial. El suelo es un recurso natural de gran importancia para los seres humanos, pues estos proporcionan el 99% de los alimentos en comparación con el 0.3% que suministran los océanos. Sin embargo, los suelos no han sido manejados de forma sostenible, a tal punto que en el mundo se pierde cada año 10.000 millones de hectáreas de tierras cultivables debido, entre otros factores, al mal manejo y a la erosión. Para enfrentar estos retos, la FAO conformó la Alianza Mundial de los Suelos y el Capítulo de Nicaragua estaba conformada por 15 instituciones con el objetivo de promover la gestión sostenible de este recurso. Una de las acciones de esta alianza es la realización anual de manera consecutiva de dos encuentros con productores y productoras para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia del suelo y reconocer el trabajo de estos hombres y mujeres del campo. Este encuentro, a mi valoración, ha sido excelente en vista de que en años anteriores hemos hecho actividades con técnicos, pero que siempre hemos estado con la inquietud de poder hacer algo en lo cual las promotoras y promotoras pudieran presentarse de experiencia. Hemos decidido hacer presentaciones como las que hemos estado acostumbrados a escuchar, a ver en otro foro o congreso. Sin embargo, en este evento tuvimos la oportunidad de ver esas presentaciones, pero también hacer circuitos de aprendizaje en diferentes territorios. Fuimos a Yalí, a Condega, a Pueblo Nuevo, a ver de viva voz y también a sentir, a percibir y a palpar todo lo que los productores y productoras están haciendo. 200 productores fueron los protagonistas de este encuentro, pues ellos presentaron sus experiencias sobre el uso de los pastos mejorados protegiendo el suelo y las fuentes de agua. Que todos los otros agricultores puedan valorar cuál de los dos pastos, de los varios pastos que hay aquí, cuál es el mejor, cuál es el más rendimiento. Otra de las experiencias presentadas fue el establecimiento de cultivos para la protección de la capa fértil del suelo. Los beneficios que hemos obtenido nosotros son lo que es granos básicos específicamente, pero no solamente granos básicos como en otras parcelas, sino que tenemos lo que es leña, tenemos lo que es madera y lo más importante que tenemos es la conservación del suelo para seguir cultivándolo sin que él se vaya degradando. Quezungual es un sistema de producción sostenible que sirve para el manejo de suelo, agua y vegetación. Los productores también conocieron sobre este sistema. Todo esto que le estamos presentando a ellos son alternativas para el futuro, para algunos productores que todavía se dedican a prácticas tradicionales como la quema, o también que no realizan conservación del suelo. Entonces toda esta práctica, toda esta tecnología va a ayudarle mucho a ellos en su futuro, pues en su parcela cuando lo implementen este tipo de tecnología. Comprometerse con acciones, medidas y alianzas que contribuyen a mitigar el deterioro del suelo fue el compromiso adquirido por todos los participantes en este encuentro de productores. La Alianza Mundial por el Suelo tiene una agenda de trabajo y no puede ser una agenda de trabajo que esté desligada de lo que las promotoras, los promotores, los productores sienten o piensan de cómo se debe manejar su suelo y el agua. Hablan de restauración de suelo, hablan de incorporación de árboles a los sistemas productivos, hablan de la realización de tecnología y de obras de manejo de suelo y agua. Entonces básicamente pudimos notar que es algo que ya se está haciendo en el país. Además de los circuitos de aprendizajes, se presentaron conferencias magistrales, intercambios de experiencias, mesas de trabajos, trabajos en grupos y presentaciones de los resultados en plenaria. Una técnica amigable con el ambiente para combatir las plagas en los cultivos son las trampas cromáticas. En el siguiente video conoceremos de esta técnica. Bienvenidos amigos y amigas a su segmento Con Tus Propias Manos. Hoy estaremos hablando sobre las trampas cromáticas que sirven para atraer insectos como la mosca blanca y los trips que pueden estar afectando nuestros cultivos. Las trampas cromáticas son aquellas donde utilizamos adhesivos en colores llamativos. Si tenemos en nuestros cultivos pulgones voladores o mosca blanca, podemos utilizar una trampa de color amarillo. Si tenemos trips, podemos utilizar una trampa de color azul. Las sustancias pegajosas que podemos utilizar pueden ser pegamento de larga duración o simplemente pueden ser aceites vegetales o minerales. Las trampas las debemos de poner siempre contigo al cultivo. No las debemos de poner en los lugares altos porque puede reducir nuestra efectividad debido al viento. Les recuerdo que también esta nos sirve para reducir la cantidad de insectos que está afectando nuestro cultivo. Ya explicamos para qué sirven las trampas. Ahora lo que vamos a hacer va a realizar dos tipos de trampas. La primera va a ser ocupar un bidón amarillo que será nuestra trampa. En la primera utilizaremos lo que es el jabón líquido y agua. Y en la segunda utilizaremos un aceite. En este caso utilizaremos el aceite de cocina que será nuestro adhesivo. Bueno, lo primero que vamos a hacer, amigos televidentes, va a ser delimitar la primera trampa que vamos a hacer. Para eso vamos a ocupar nuestro marcador. Si ustedes ya son expertos, entonces utilizan directamente el clúter. Ya tenemos el 50% de nuestra trampa. Lo que andábamos buscando era esta forma, en forma de una pana, mejor dicho. La idea de esta trampa es que los insectos que anden cerca de nuestra planta perciban el color amarillo y ellos traten de ir hacia ella. Una vez que ellos estén cerca, al caer sobre el agua se puedan ahogar. Ya tenemos lista nuestra primera trampa. Ahora vamos a ocupar el excedente de la parte del galón para hacer cuatro láminas amarillas que las pondremos en nuestro cultivo. Una vez terminadas nuestras láminas, lo que vamos a hacer será realizar unos pequeños orificios donde va a ir fija nuestra trampa. Luego le pondremos nuestro adhesivo, que en este caso será nuestro aceite vegetal. Ustedes pueden utilizar melaza o pueden utilizar aceite, otro tipo de aceite. En este caso utilizaremos algo que tenemos en nuestras manos, que será un aceite vegetal. Ya terminamos de untar lo que es nuestro aceite en nuestras pequeñas láminas. Ahora lo que hace falta es ir a ponerlas a los cultivos donde sabemos que nos puede afectar los pulgones voladores y la mosca blanca en esta, porque es una trampa amarilla. También pueden realizar el mismo procedimiento para hacer una trampa de color azul vivo para controlar trips. Para finalizar amigos les recuerdo que debemos de hacer un monitoreo constante de nuestra trampa y un mantenimiento cada 15 días, porque pueden estar sucias o pueden ser lavadas por la lluvia. Agradezco tu fiel atención y les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales y que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Nos vamos a nuestra primera pausa, cadete aquí en la tierra de Silonen y ya regresamos. La planta Escuela de Alimentos Balanceados de la UNA pone a disposición de ustedes, amigos productores, el servicio de maquila, asesoría y venta de alimentos balanceados para ovinos, caprinos, bovinos, porcinos, aves y peces. Contáctenos en nuestra página en Facebook como Planta Escuela de Alimentos Balanceados o llámenos al 2233 1501 extensión 5113 o al correo electrónico lester.mejía arroba gmail.com La planta Escuela de Alimentos Balanceados de la UNA pone a disposición de ustedes, amigos productores, bachilleros de toda Nicaragua llegaron a la UNA esta semana para optar a una de nuestras 11 carreras. Ellos participan en el curso de familiarización 2018. Me ha encantado, fíjate, el primer día estuve como sola, ya sabes, porque como que todavía no te entras en confianza, pero ya ahora sí me gusta y vamos a ver cómo nos va. Mi carrera de primera opción ha sido agronomía, siempre me ha gustado lo que siembra, cosecha, ya que vengo de un departamento de demasiada producción a como es Inoteca, tierra rica, tierra fértil. Con esto, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Claudi, al igual que Uriel, son dos de los más de mil aspirantes universitarios que participan en el curso de familiarización 2018 que inició esta semana en la agraria y que aspiran a una de nuestras 11 carreras. He aprendido muchas cosas, porque uno no solo dice, voy a aprender de esto, de la carrera de coquero, entonces conoce de cada carrera, entonces te das cuenta de las oportunidades que la universidad te ofrece. En esta primera semana, los participantes del curso recibieron talleres de orientación vocacional para ayudarles a reconocer e identificar su vocación profesional. En cada uno de los talleres que se les está ofreciendo, a ellos se les explica cuál es el perfil, dónde ellos se van a desempeñar cuando salen de la carrera, cuál es el rol de él como profesional una vez que él ya se formó. Las exposiciones en salones de clases y los recorridos por las diversas áreas productivas y de estudios de la UNA fueron una constante en esta primera semana. Me ha parecido excelente completamente, tanto de la parte administrativa, porque toda la gente lo ha tratado increíble, y la idea de que te enseñen todas las facultades y todas las carreras que hay y que ofrece la universidad para, por si está indeciso, poder decidirte y saber cuál te podría gustar más. Es un curso bastante agradable, no es algo como que nos están presionando, simplemente nosotros estamos haciendo el trabajo y somos quienes debemos de estar al pie del cañón, como dicen, para ver si en realidad queremos estar o no, porque la verdad es que la universidad agraria nos está abriendo las puertas completamente. Un común denominador entre los más de mil aspirantes del curso es quedar en la carrera de su primera opción. Quedar mi primera opción obviamente me daría un plus, me diría que lo hice bien, que trabajé, me esforcé y todo eso me haría beneficiado. Si no se lograse, igualmente me quedaría bien porque termino quedando en la universidad. Es como una meta de las tantas que tienes que alcanzar y llevas una parte ya, un pequeño escalón de todo lo que nos toca subir, sería un logro. Este curso de familiarización ha permitido a los estudiantes conocer nuestras cuatro facultades y el perfil de sus carreras, pero también... La importancia económica, social y ambiental que tiene para el país. Y a partir de eso que puedan incluso cambiar opciones. Y al final es que la universidad hace la evaluación. O sea, no queremos entrar a una evaluación en frío, sino los estudiantes conociendo casualmente muy bien la universidad y la importancia que tiene. El limón es un cítrico que nos aporta muchos beneficios. En nuestro segmento de agrosalud conoceremos sus propiedades y los beneficios que tiene para la salud. Hoy en tu segmento de agrosalud te compartimos la importancia del consumo de limón. Este es un cítrico que aporta un sinnúmero de beneficios a nuestro cuerpo, desde las bondades alimenticias hasta las propiedades curativas. Por detrás de la naranja y la mandarina, el limonero ocupa el tercer lugar en la especie de cítricos más importante del mundo, pero ocupa el primer lugar dentro de los frutos curativos, preventivos y de aporte vitamínico. El limón tiene la capacidad de eliminar toxinas y se convierte en un poderoso bactericida. Posee vitamina C en abundancia que refuerza el organismo para enfrentar enfermedades, sobre todo las derivadas de las vías respiratorias, desde un simple catarro, ronqueras, congestiones, amigdalitis, hasta pulmonías y bronquitis. El consumo excesivo de limón es perjudicial para la salud. En lugar de ser un aliado de los glóbulos rojos, puede romperlos y dejarlos indefensos ante la anemia y osteoporosis. En nuestra segunda pausa ya regresamos con más aquí en la tierra de Silonen. Quédate con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Nicaragua está hecha de vigor y de gloria. ¡Somos patria! En el siguiente reportaje conocerás cómo los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales contribuyen a la preservación de nuestros mantos acuíferos. El agua es vital para nuestro planeta y los seres vivos que habitamos en ella. El impacto que tienen las variaciones relacionadas al cambio climático constituyen un problema crucial para nuestra supervivencia. Como todos sabemos, el problema del cambio climático, es decir, afecta a varios sectores. Obviamente los recursos hídricos son uno de los sectores que están siendo afectados. Cuando hablamos del cambio climático estamos hablando de aumento de la temperatura, obviamente, y también en muchas zonas una reducción de las precipitaciones. En nuestro consciente compromiso de la Universidad Nacional Agraria por responder a desafíos de comunidades con problemas de agua, maestros y estudiantes comparten técnicas de cómo clarificar el agua contaminada. Aquí lo que vamos a explicar básicamente es calidad de agua. La calidad de agua puede dividirse en parámetros físicos, químicos y biológicos. Entre los parámetros químicos están lo que son las cintas de pH y las cintas HASH. Para realizar el pH es más que todo el hidrógeno libre que se encuentra en el agua. Se introduce en la cinta y da un color 7, a lo que significa que es neutro. Luego con las cintas HASH, ya igualmente que se introduce en el agua, dan los valores los que son de cloro, cloro libre, total de cloro, alcalinidad, pH y carbonato de calcio. Sabiendo todo esto, se pasa a lo que es la clarificación. Para eso se utiliza lo que es sulfato de aluminio, que es un coagulante que se le agrega al agua, para que todos los sedimentos se coagulen y de esta forma poder filtrarlo. Y así el agua, luego que pase por el filtro elaborado por nosotros mismos, salga de forma clara. Otra forma de coagular también son las semillas de marango, que es la misma función, coagular todos esos desechos suspendidos en el agua, pero no es que esto ya esté apto para tomar, simplemente se pasa a lo que es la desinfección, que se puede hacer tanto por el método de la cloración o si no, hervir el agua. Para clorar, en un litro de agua se agrega una gota de cloro, que es la dosificación exacta para el consumo. O si no, se pone hervir que es una forma más eficiente, ya que las bacterias se eliminan a un 90%. Las habilidades adquiridas por Roynier, Rugama y Alison Urbina, estudiantes del segundo año de Ingeniería en Recursos Naturales, es posible gracias al modelo por competencia que aplica la agraria. Los conocimientos transmitidos se deben de poner en práctica, ensayo y errores hasta lograr un resultado adecuado, pero por sobre todo, se busca una incidencia en las comunidades a través de la búsqueda de soluciones a problemas con el cambio climatológico. En la universidad y específicamente en algunas carreras, como la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales, se han introducido algunas disciplinas que van enfocadas directamente al aspecto calidad y cantidad de agua. De hecho, muchos trabajos que se hacen de investigación van enfocados al manejo del agua. La labor de maestros y docentes de la agraria no es aislada del Plan Nacional de Desarrollo Humano que tiene el gobierno de Nicaragua, que tiene como metas claras sobre el tema del cambio climático. Para los jóvenes estudiantes que no tuvieron la oportunidad de optar a una carrera en las diferentes universidades públicas de Nicaragua y universidades privadas, la Universidad Abierta y Línea Nicaragua les tiene una buena noticia. Estas y otras noticias en nuestras cápsulas informativas. El Consejo Nacional de Universidades proyecta para el año 2018 que unos 40.000 bachilleres tendrán la oportunidad de estudiar en la Universidad Abierta en Línea de Nicaragua. En cursos libres, carreras técnicas, carreras profesionales, inclusive vamos a ofrecer posgrados el año 2018. Esto es sumamente importante porque estamos combinando contenidos que corresponden a los retos y desafíos que las personas, las familias, la comunidad y el país tienen, pero también mediados por la tecnología. Ya en el mundo actual, si queremos hablar de calidad y pertenencia, la tecnología es vital. Las proyecciones se basan al ritmo de matrículas registradas al 15 de enero de este año, con 14.700 matriculados en un mes. Asimismo, la UAL brindará la oportunidad a la comunidad educativa de cursos libres a 32.000 estudiantes, 2.000 en licenciatura, 8.000 en técnicos superiores y 100 en posgrado. Esto lo hemos venido haciendo con la suma de esfuerzo de las instituciones del Consejo Nacional de Universidades, pero también hemos tenido el decidido apoyo de prestigiosas instituciones como la Asociación de Universidades Populares de Extremadura en España, la Asociación de Emprendedores de España. Hemos estado trabajando con la Universidad Tecnológica de Italia, con la Universidad de Guadalajara, con la Universidad de Córdoba en Argentina, con la UNED de Costa Rica, con la UNED de España. Por primera vez, esta plataforma virtual ofrecerá posgrados como la Maestría en Docencia Universitaria, Diplomado en Superior en Formación Pedagógica del Docente Universitario, Diplomado Superior en Principios de la Investigación Científica y el Diplomado en Derecho Procesal Laboral. Académicos, gremios y autoridades de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades se reunieron para planificar el Plan de Trabajo del año 2018. Este encuentro es en saludo al 60 aniversario de nuestra autonomía universitaria y al Centenario de la Reforma de Córdoba. Su objetivo es hacer una planificación de los principales ejes, retos y desafíos de la educación superior. Estamos aquí definiendo los ejes y acciones prioritarias del 2018 en el contexto del plan estratégico que tenemos ya aprobado, del 2012-2021, y de cara también a los ejes del Plan Nacional de Desarrollo Humano. Lógicamente, ¿qué estrategias vamos a fortalecer este año para seguir elevando la cobertura de educación presencial, semipresencial y a distancia, o del INI? ¿Qué estrategias vamos a utilizar para fortalecer el grado y el posgrado, para fortalecer la evaluación y la acreditación? La investigación de cara a los retos y desafíos científicos, tecnológicos que tiene el país, el emprendimiento y, lógicamente, todo el trabajo de extensión que significa el trabajo con las familias, con las comunidades, con los territorios a nivel nacional y también a nivel internacional. Docencia, investigación, extensión y gestión universitaria fueron las áreas a planificar con el fin de que las autoridades de la educación superior tomen las decisiones más idóneas en busca de mejorar la calidad y pertinencia del quehacer universitario en el cumplimiento de su misión institucional. En el curso de familiarización que desarrolla la agraria para los aspirantes a una de nuestras 11 carreras, los alumnos monitores tienen una función determinante. Conducir a cada grupo, que son 22, mi grupo es el número 6, es conducirlo en cada estación de los recorridos que tiene asignado. En el último semestre del 2017, todos estos jóvenes estudiantes de la UNA fueron capacitados para este momento. Tuvimos una preparación con los profesores facilitadores, también con el equipo de dirección de docencia, DDOC, nos capacitaron para poder ser partícipes de esta actividad. Además de guiar a los estudiantes de este curso, en las diferentes estaciones, los alumnos monitores tienen otra responsabilidad. Facilitarle la ayuda también al docente, en la parte de la elaboración del portafolio a los muchachos de primer ingreso, nosotros estamos apoyando en manera de explicación, en manera de aporte de ideas de cómo realizar perfectamente el portafolio. Así llegamos al final de tu programa en la tierra de Silonen. Agradeciéndote tu fiel sintonía, te invito a que nos sintonices una próxima edición a esta hora y por este mismo canal. Pero antes te recuerdo que nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Será hasta la próxima. Buenas tardes. Buenas tardes.